¿Qué? ¿Te molesta? Ve cómo tienes las nochebuenas. Ve las nochebuenas. Por ahorrárselas del año pasado las sembraron. Es que en serio te ladran de noche para ahorrarse el perro. Ve nomás. Pobrecitos, ve nomás. Estas parece que las dejó aquí. Estas nos parecen noche de terror. Cuando estaba aquí Raúl Urbañanos las trajo el año pasado. Son noche de terror en vez de nochebuenas. Ve nomás. Y el pino, nos dijeron que ya había llegado el pino, al rato lo van a traer. Ve nomás. Si usted quiere mandar esferas o algo para decorar el árbol. ¿El pino? Ah, no, hombre. Ya el pino está de locura el día de hoy. ¿Quién va a traer el pino? A ver, dígame, señor productor. Dice el señor productor que la persona que se quiere venir a cazar aquí, que nos hable. ¿Sabes una cosa, Esteban? Hay un periódico en Monterrey. Escuchaste, en serio. Hay un periódico en Monterrey. ¡Un aplauso! Hay un periódico en Monterrey. Hay un periódico en Monterrey que se llama Macanazos o algo así y sacaron un detalle que hicimos el otro día del chofer ese que tenemos en Monterrey, Ernesto Brevé, y lo pusieron en tu nombre y ahí sale tu foto. Y sacaron una foto bastante rara y ahí sales en la portada de los Macanazos. ¿Y qué es Macanazos? Es un periódico a nivel... Imagínate un periódico que se llama Los Macanazos. Bueno, así se llama, porque le tiran a todo mundo. No, es el Daily News. No, no creas que lo compras en el periódico, en la calle, ¿no? Eso se lo mandan a las universidades y eso le tiran a todo mundo. A ti te tiraron, ahora te tocó. ¿Ah, sí? Fíjate, ahora que vaya a Monterrey van a ver. Ahora que vaya. Es que en el guamazo del periódico... No, espérate, espérate. No, espérate, no. Es que en el guamazo del periódico que está hablando este cuate dejaron que se tenía uno que casar y que si podía uno venir a casarse aquí... ¿Ya está? ¿Ya está la chilindrina? Un aplauso a la chilindrina, por favor. Aplaudan. A ver. Chilindrina. Toma asiento, por favor. Chilindrina, fallaste una vez más. ¿Por qué? Tu entrada iba a ser solemne. Intentaste, interrumpiste, ma. Ah, pero me dijeron que aquí podía uno hacer lo que se le daba la gana, por eso cuando yo oí que me casaba... No, pero no, los dejó en su rollo. Tú tienes ocho años, tú no te vas a casar todavía. No te quedas, chilindrina. Siéntate, chilindrina. No, ahora me voy hasta que digan. Ya llegó la sensación, no es la única chilindrina. Bueno, pásate. Pero el público tiene que hacer, como cuando entra así, vive Gaitano, Luis Miguel. ¡Ah! ¿Sale? ¿Sale? Va. Bueno, órale, va. Mañana viene. Órale. Entonces deseamos este... Una. Dos. ¿Sabes quién va a venir? ¿Quién? Es una niña. Preciosa. De ocho años. Preciosa. Sensacional. Sí, chimuelona. La verdad es de las niñas. Elegante ella como... Pecosa. Tiene unos frijoles aquí en la cara. Sí. Se los aventó Lencho. Quiere con Lencho. Quiere con Lencho. Ella es... ¿Quién es? Chirle Temple. No. Várate. La chilindrina. La chilindrina. ¡Sí! Un aplauso a la chilindrina. Está con nosotros. Está toda grita aquí, que hombre... Ven, tírate. Ven, tírate suelo. Ven, ven, ven. Tú, tú, tú. Tírate aquí al suelo así como... Sigue ese aplauso. Siga. Sal de acá. No. Sal de acá y brindas así. Va, venga. Va, va, va. Está la chilindrina. Espérate, espérate. Todavía no. ¿Todavía no? Limpia la pata. O la lengua, maestro. No, no, tampoco. No, no. Te lo echan a perder. Esta lengua viperina. No, aquí está bien, mira. Con mi camisa. Con mi camisa. Con mi camisa. Sí, se la está limpiando. No, no, yo soy de la América. ¿Eras? No, ¿por qué? Hasta que te limpiaste los zapatos, chilindrina. No, porque al contrario, son mis cuates los de la América. Oye, ¿quién te dice así el suéter? El chavo de los ocho. ¿Quién te lo hizo? A ver, Joltea. ¿Qué le pasó al suéter? No, déjale. Déjale, no tiente. No, es el estilo propio. Bueno, puede sentar, por favor, que me estás poniendo muy nervioso, chilindrina. No, no hay broma ni nada. Ay, mano, qué barbaro. La bolsa esa ya la quitamos. ¿Qué porqueriguero tienen aquí? ¿No les da vergüenza? Estamos en Navidad. No lo mandó el chavo. Ay, limpia de esto, mano. Hay un clavo, chilindrina, perdóname. No, esto es para la buena suerte, porque esto es para el trabajo de los artistas. Se cayó mi trabajo. Se clavó el clavo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Parón suelto. Después lo estás pisando. Entre los artistas se supone que cuando uno encuentra un clavo es un trabajo que tiene. Y mi nuevo trabajo es que yo voy a venir aquí de Conductara y a estos se los vamos a correr. ¡No! ¡La chili del golf! Aquí están. Mira. Se pasó feliz Lencho. ¿Será cierto eso, verdad que no? Es mi vecino Lencho. ¿Cómo no, Lencho? Yo te convengo más. Te voy a divertir más que estos mensos. Cuando menos es de... Sí, perdón, es de la edad. Cuando menos es de la edad. Claro, Lencho. Y vamos a jugar, y vamos a cantar, y vamos a bailar rap. ¿Tú quieres? Sí. ¡Vete! 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 Mi público. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Nomás un novio? ¡Órale! ¡Nomás un ratito! ¡Órale! ¿Oíste lo que te dijo? Tú dí. Lo que tú díjase. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Tienes novio? ¿Quieres novio? Oye, ¿habrá manera de cambiarlo? ¡Que me quiten a la punta! Entre el chavo y este... Recimen que tenemos... ¿Quién será? ¿Quién será peor? Pues me gusta este porque lo tengo más cerquita. ¿Más a la mano? Sí, porque el chavo está hasta allá, hasta la vecindad. ¿Y el chavo? ¿Dónde anda el chavo, hombre? ¿Por qué no lo trajiste? ¿Dónde anda? ¡Ay! Pues en la vecindad ya sabes que en el barril y que... ¡Hijos! ¡Qué porquerillero! ¡Siéntate! Ya ni yo en la vecindad no la pierde. No vayas a ensuciar nuestro mobiliario. Sí, ¿verdad? Bueno. Oye, ¿cómo está? ¿Dónde está la que dice? Kiko, úsala con tu mamá. ¿Cómo se llama? ¿Doña Florinda? No, la popis, ¿no? ¡Ay, guácala! La popis. No, no me hables de cosas tristes. Están contenta que estoy aquí que dije... Va, me dijeron... Chilindrina, chilindrina. Espérate. ¿Qué? Mi video. Chilindrina, chilindrina. Y ahora con jirafales. ¿Qué onda con jirafales? Este sí, por favor, hay que cambiarlo, por favor. Oigan, la televisión, ustedes no saben lo que es la televisión. ¿Qué es la televisión? La televisión es como el teatro. Uno habla primero y otro después. Y a las visitas se les toma en cuenta. Y si el chico me está platicando, ¿por qué hablan ustedes? Es que el chico es muy nervioso. No, mira, mira, espérate tú, güerito. La cosa es entre el niño y yo. Ok. ¿Qué me decías, corazón? ¿Qué onda con jirafales? El maestro jirafales, estamos de vacaciones, hermano. Él se quedó en la escuela, en la escuela, este, y él se fue a su casa y él enamora a doña Florinda. Pero, ¿qué onda contigo? ¿Cuántos años tienes? A bien te rúgues, oye. Acá le este va al derecho el asunto. ¿Cuántos años tienes, eh? Ocho. ¿De mi rodada? Da igual que yo también. Y tiene el diente, a ver, el diente. Igual que yo, nomás te faltan los dientes, manito. A ver, hace. ¿Por qué tienes esas pecas tan grandotas? Ok. Parecen bocinas. ¿Parecen qué? ¿Parecen qué? ¿Por qué tienes esas pecas tan grandotas? Parecen bocinas. Estas pecas tan grandotas son para adornarte mejor. ¿Ya viste? Es viruela. No, es como si fuera árbol de Navidad, en lugar de esferas yo tengo pecas. Con la edad se quitan, Chilindrin. Y con el baño también. Oye, ¿ya comiste Lencho? Ya. ¿Qué comiste hoy? Tacos. No, ya. ¿Te acostumbras? Sí. ¿De qué? De chorizo. De frijoles. De frijoles. Ay, qué rico. Vente, no puede venir. No puede bajar. Lo que pasa es que él está atorado desde que hicieron la obra. Es que es de ese tamaño. Ayer se lo deseamos al que vino, al invitado. Es como jirafales. Oye, ¿no me puedo yo comer tacos de frijoles y así me vuelvo? Sí, te puede. De grandota. Nomás te quedas en los pies. Pero se te queda el cuerpecito. Esa es la prótesis, la canasta. Ah, con razón. ¿Eso es para cuando le escupé? Exactamente. Ah, pues, oigan, ¿y mi video? ¿Qué onda con tu video? ¿Está tu video listo? No, no, es que a mí me dijeron que este era el canal de los videos porque yo veo que aquí todas las chavas guapas, así como Vivi y yo, traen sus videos, ¿no? ¿Hay video? Sí. ¿Hay video? ¿Verdad que no tienen video mío? Es musical. No, pero es que yo quería mi video. No, hágase drama. No, pero es que yo quería mi video. ¿Por qué que todo el mundo tiene aquí video? Yo no tengo video. Espérate, no te enojes. No te hagas. No, pero es que yo quería mi video. No, no. No, hombre. Es que yo quería mi video. Espérate. Porque quería... No, fíjate. Yo quería... Sí, sí, súmale, súmale. Dale, dale, dale. No pierdas el vino. Porque si lo pierdes... Fuerte, duro, duro. Tú quedaste de... ¡Súmale! ¡Esa es la pared! Pues, ¿a qué crees? ¿Esa es la pared? Ya sé que es la pared, pero me chocan las paredes. Desquídate con... ¿Dónde está la popis? No, mi video. ¿Por qué? ¿Sabes que tienes razón? ¿Dónde está tu video? ¿Dónde está el video de este? No sé, pero dale. Sí, es cierto. Ahora, ahora mi video. Ahora, el video. A ver, señor director. Es que aquí no hacen videos. No. Bueno, hacíamos. Señorita, ya siéntate, por favor. Estás muy, muy alborotada hoy. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué quieres hacer? Vamos a hacer el video. Al fin que tenemos ahí las cámaras. Mira, aquí tienes unos elementos bastante buenos. Tenemos quórum. Mira nada más y de gorda, extras. ¿Te sirve? Quique. No, de la cárcel no me gusta. Porque se parece a Ñoño. Oye, Ñoño, ¿dónde anda? Ñoño, te dijeron, Quique. Oye, él es medio Ñoño, medio señor barriga. ¿Dónde está Ñoño? Fue hermana al mismo gimnasio, el Ñoño. Ñoño. ¿Dónde está Ñoño, eh? ¿Dónde está Ñoño? No, pues no sabo, porque... Pues como ahorita no sabo. Oye, yo recuerdo mucho a tu padre. A Ronda. No, pues yo también. ¿Te molestó que te preguntara eso? No, si al contrario, si yo quiero mucho a mi papá, don Ramón. Ya sé mucho que no lo veo, porque dice mi biscahuela que se fue para el cielo. Y yo extraño mucho a mi papá, don Ramón. Y sobre todo en la Navidad, porque a mí me gustaría mucho que en esta Navidad yo pudiera ver a mi papá. Bueno, mira, está difícil eso, Chilindrina, pero tenemos un sustituto. ¿Quién? Ven acá, Lázaro. Ay, no, si mi papá estaba feo, este está peor. No, no, mejor déjalo. Ay, ma, no, 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 ma. No importa, el corazón, la belleza es por dentro. Mi video, ¿vamos a juegar? Órale, estás llorando, Chilindrina, no llores. ¿Lloraste por qué? Por lo de Lázaro. Este tengo catarro, mira, achú. Bueno, entro, entro. Oh, qué terco. Y tú, yo traigo mi onda, déjame mi onda. Ok, perdón. Sí, ¿verdad? Y mi video. Pero tú, ¿quién va a producir el video? Espérate, Chilindrina, ¿qué estás haciendo? ¿Qué aventaste? ¿El mocacín? Si no estamos en la clase de jirafales, hombre. Espérate, pero con estas porquerías es un adorno mal, no la puedes. Aventúna, perla. Pues luego. No nos vaya a dar rabia. Aventúna, perla. Yo le decía, entonces, vamos a jugar a... Al video. Así, ¿a qué está el Luis Miguel? No, hombre, qué... Ay, yo, yo. ¿Cómo no? El de la planta. Yo soy Luis Miguel Salvador. Ahora, que a ver, quítate la gorra. No. A ver si es la melena, mano. Ya nada más. No, ya le quedan poquitos pelos, no, ya no. No, ya no puede ser. Mira, estos dos elementos los puedes usar. No, no, pero esos no los quiero. ¿A quién quieres? ¿A quién, al burro? ¿El burro le gira como...? ¿El qué? Perdón. No, no le digas tanto. El donkey. Sí, sí, sí. Platero. ¿Pero es el burro? Sí, por favor. ¿Servidor ya...? ¿Eso es el buey? Exacto. Bueno, está bien, yo soy la mula. No hay bronca. Entonces, vamos a jugar al nacimiento. Sí, yo soy... La mula, el buey y el burro. Ya rugiste, mi lion, ya rugiste. ¿El niño Jesús? No, no. Bueno, el niñito es el niño Jesús. Espérate, no. Este es el rey mago. Este es el rey mago, el negro. El rey mago, el niño Jesús. El negro. Tú eres el... No. Sí, lo cortamos. ¿Quién le quiere asustar al niño Jesús? Órale, ven. Yo me hago güey. Ven, hermano. Este, ¿y ahora quién es la Virgen María? ¿No? Mira. Tú, la guarita. No, la guarita está bonita para la virgen. Órale, acuéstese. Órale. Boca arriba, boca arriba. Acuéstate. Boca arriba, boca arriba. Acuéstate, niño Jesús. Ahí, ahí está. Ahora, tú eres la virgen y el señor... Se va a torcer el niño Jesús. Es uno viejito. Vamos a darle una meneadita al niño Jesús. Chaca, chaca. No, si no es lavadora, hermano. No, es el niño Jesús. Bueno. Ahora, oí está el señor San José. No, y ese choclo, chilindrina, ¿quién te lo... Órale, sácalo, sí, sácalo. Sácalo, Kike, tú eres San José. Como si te hubieras comido a San José. Tú eres San José, órale. Y el niño Jesús se nos tostó. Y nosotros estábamos acá. Y los tres reyes, magos, ¿por qué no fingimos allá? Mira, agárrate uno de atrás de esos. Ahí está San José, mira. Ay, sí, ese está bueno. Para la barba, culo. Sí, sí, mira. Además, está comida, viene de la carpintería, mira. Sí, nada más que se borracho y mira cómo se puso. Ay, ahora, aquí está el niño y nosotros y los tres reyes magos. Espérate, chica, tranquilízate. Mira, ahí está uno. Órale. Es más, está bien, entende el doctor. El doctor, a ver, doctor. Vente, doc, vente a jugar. Vente a jugar, vente. Tú eres el rey magos, cómo no. Échale. Que pase, que pase, sí, que pase. Órale, doc. Vente, me suba mis catarros. Doc, no ve que acaba de haber un alumbramiento. ¿Qué tal si se complica? Aquí está el moreno, el moreno, el de los tres reyes magos. Este es el moreno. No, no está tan negro. Doctor, usted tranquilo, visite a la criatura. Se está poniendo... Vente también. Chéquela. Ahora, doctor, usted ahí, por favor, junto a la padera. Junto a la padera. Tú también ahí. Por si algo se ofrece, doctor. Tú ahí junto a la padera. Ahora, prepárenme el de Navidad, la canción de Navidad. Va tu rey mago, ¿no? Ahí vinieron dos. Yo estoy en mi papel, me estoy haciendo el güey. No, tú eres el rey mago. Si tú eres el rey mago, órale. Entonces, nosotros estamos aquí agachaditos. Yo estoy aquí. No, no. ¿No me estoy haciendo el güey? ¡No! ¿Así? Desde en adelante, hermano. ¿Yo dónde? Tú aquí, Bruno. Yo acá. Tú aquí, Bruno. ¿Cómo, hincado o sentado? No, así está muy bien. Ahora, la canción de Navidad, que me la echen. Y entonces, ustedes son los peregrinos. ¿Sí? Ustedes. En el nombre del cielo. Son chavos banda. ¿Cuáles peregrinos? ¿Eh? Son pura banda. Son chavos banda, chilindrinaguas, porque te van a pedir prestado. Ahí, ahí. Saca. Vamos por la cantera. No te preocupes, no trae un varo. Ustedes en el nombre del cielo. Y ustedes contestan la posada, porque ustedes son los de acá adentro. Vale. Está bueno. Pero le canta, ¿no? Venga, chilindrina. Y yo canto, y cuando yo diga, din, din, don, don, todos cantan, din, din, don, don. A ver, una, dos, tres. Din, din. Si no va, si no va. Es un don, don. No, no, no. Todos tienen que colaborar. Ahora, din, din. Don, don. Diciembre nos traerá, din, din. Don, don. Una bella Navidad. Tú también, niño Dios. Tú, niño. Din, din. Niño Dios, diospicio. Una estrella brillada. Hay que hablar, no es aquí, ven. No, no. Porque el niño nacerá, y cuando empieza, en el nombre del cielo, ustedes piden posada, y nosotros contestamos la posada. ¿Sale? Bueno. Música. Viene de ahí. Córrela. Tienes la música. Pero es que desde, ¿desde cuándo, mi mamá? Tienes la música. Ya estamos todos, ya estamos todos. Que pase el floor manager. ¿Me cambiamos el papel al cuate de allá? Sí. Mejor el buey que sea él. Que sea el buey. Ven, pásale. Yo le estoy echando ganas, pero yo creo que él ya... No, él te gana. ¿Qué pasó? Te rompió la cinta. Oye, qué bonito, ¿no? Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios. Hola, canta, Dios. Otra vuelta, Dios. Esto, en serio, que es un programa muy grotesco, Chilindrina. ¿Por qué, mamá? Pues, ve, no, no veo lo que está sucediendo. Ay, burrito. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué opinas? No, tú, a ver, ¿tú qué opinas? No, no, espérate. Es muy mal. No, no, tú opinas. Vas bien, vas bien. Burro. Le dije el burro. Ah, perfecto. ¿Tú qué opinas, burrito? Ah, ah. ¿Tú qué opinas? A ver, barbuey. Le estoy echando gana, Chilindrina, pero no me sale. Sí, échale gana. ¿Ya está la por chica? ¿Se rompió la cinta? No importa, no importa. Los grandes artistas no necesitamos de música. Acapella. Ya llegó diciembre y a pesar del frío, la ciudad olvida los meses de astío. Los niños empiezan. Todos así la piñata. Órale, niño, Dios. Los niños empiezan a hacer sus piñatas con papeles de oro y papeles de plata. Din, din. Don, don. Diciembre nos traerá. Din, din. Don, don. Una vez. ¿Y el don, don qué? Doctor, ¿o coopera o lo sacamos de la pastorela? Ahora lo vas a hacer solito. ¿O coopera o lo sacamos de la pastorela? No, 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 ahora lo están solito. Din, din. Don, don. Mira, don, don. Don, don. Y así opera, ¿no? No, parece que va a estar a vomitar. Sí, como que hace que va a vomitar. Así es. Din, din, don, don. La campanita alta. Din, din. Don, don. ¡Eso! Ahora sí, ya sabe, el que no coopere, lo hace solito. Din, din. Todos. ¿Y aquellos mensos qué? Pues van todos. Ya está, ya está. No, no, todos, todos. ¡Ah! Din, din, din. Ya llegó el mariachi aquí de la chilindrina. Esto me parece que es jaripeo. Fuerte, más fuerte. Fuerte, y a pesar del frío, la ciudad olvida los meses de astillo. Los niños empiezan a hacer sus piñatas con papeles de oro y papeles de plata. Din, din, don, don, don. Y siempre nos traerá un din, din, don, don, don. Una bella Navidad. Din, din, don, don. Una estrella brillará. A ver, guay. Din, din, don, don. Porque un niño naciera. En el cielo, todos sus pindopos. Aquí no es Nesón. Aquí no es Nesón. sigan adelante, pues no puedo abrir. ¿Alguien pidió un inundación? No se han podido escuchar adelante. Otra vez, tin, tin. Tin, tin, don, don. Y siempre nos traerán, tin, tin, don, don. Una bella Navidad. Tin, tin, don, don. Una estrella brillará, tin, tin, don, don. Conquilinas eras, ahora sigue bien. Don, don. Y siempre nos traerán, tin, tin, don, don. Ya se está quemando el niño Dios. Una bella Navidad. Tin, tin, don, don. Acórtale, señor, mixto, acórtale. Ahora sí. ¿Esta es la versión remix? En el... No le hagan. Entre santos, peregrinos, peregrinos. Son cinco mil pesos del niño Dios. Cállate con una lana. La corzón de la morada, la morada. Se la da un beco. Echen confites. Echen confites y canelones para este niño que es muy tragón. Manzana asada. Uy, qué aguado. No, ya no hago nada. No, 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 no. Está bien aguada. Oye, Chilina, ¿qué onda? ¿Qué onda con ustedes? Llegó el rey, mamá. No superan, sácalos a todos. Llegó el rey, mira, le saco un rojo para el niño. Ay, ese. Ay, ese. Ya llegó el elefante, es uno de los reyes. A ver, el elefante. A ver, ¿cómo hace el elefante? Es elefante y zebra a la vez. Espérate, ¿cómo hace el elefante? Ese es cacatúa, Quique. No es cierto, los elefantes hacen unas cosotas de este tamaño. ¿Qué hacen unas cosotas? De este tamaño, yo trabajo en un circo. Ay, no les pote el circo. Vayan al circo de la Chilindrina, donde sea que esté el circo de la Chilindrina, vayan porque es el circo más mejor y menos peor. Ahorita estamos de vacaciones, pero dentro de poquito estará en todos los hogares el circo de la Chilindrina, el circo más mejor y menos peor. Gracias, público conocedor de la belleza excepcional. ¿Qué es el recado de la Chilindrina? ¿Qué peso, mi amor? Pon gratis. ¿Gratis, los niños? No, Manu, ya está bien choteado eso. Los espectáculos de categoría nunca regalan boletos, pero como yo los digo, ¿verdad? ¿Te gusta esta barba, Chilindrina? No, yo me voy con el niño, la verdad. Hazme un lugarcito, papacito. No, quédese a mi amigo, déjalo. Oye, Chilindrina, ¿dónde está doña Florinda? Un paseíto. Va, paseíto. ¡Órale, órale! ¡Se va a deshuntar! ¡Órale! ¡Bravo, bravo! Ya está aquí. Bueno, una vez que la Chilindrina este programa va a dar comienzo. Ahora sí vamos a empezar este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 del cuarto de la tarde. Y en este momento nos dedicamos a... ¡Sí, sí, sí! ¡Pelante, no! ¡No, no, no! ¡A la pared! No escupos a la paredes de mala educación. Un muchocito oral, mojalo. Mucho mojalo, mojalo. ¿Por qué nos echaron para allá? Órale, órale. Este es el desquite de la Chilindrina. ¡Dos minutos, rápido! Deja que se tome el agua. ¡Córrele dos minutos, burro! ¡Vente, Manu, vente! ¡Ahora sí! ¡Vos a ver, Chilindrina! ¡Sí, sí, sí! Ya y en adelante, el programa es de la burra Chilindrina. La burra Chilindrina va a invitar a todos los artistas importantes. Y el que no pague payola, no lo invito. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, que a mí no me han dado nada. No, pero al que está aquí, sí. Pregúntale al chavo. Pregúntale a Pleuge. Pero como ahorita no tengo grabadora, estoy libre, señores, de las grabadoras. A ver, Chilindrina, el rap, el rap, Chilindrina. El rap. Música de rap, por favor. Órale, Chilindrina. El rap, rápido, rápido, el rap. El rap. ¡Hay que cambiar de productor! ¡Venga, rápido, el rap! Para no tener... ¡Dios! Para no tener dedos, no produce tan mal el señor del bosque. ¡Dios! Con los puros muñoncitos, nomás le muero la cosa. ¡Dios! ¡Órale! Porque empieza aquí el rap de la Chilindrina. Para que vean qué bonito canto y los productores me contraten de cantante. ¿De cantante? Sí, yo soy la calada. ¿No más se va a poder? Oye, maestro, ¿qué producción hay aquí? ¿Qué producción hay aquí? No, hombre, qué bárbaros. Ni en el programa de Chabelo, maestro. Acapella. A ver, acapella el rap, venga. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Gusto de volverlos a mirar. Soy la Chilindrina, ¿cómo la ven? Espero que les juega todo bien la Chilindrina. La Chilindrina. Soy la Chilindrina. Vamos a empezar por dibujar. ¿Ya no es nada más? Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. El programa de la Chilindrina. No dejen de regresar aquí con su... Ya, Chilindrina, ya paren. Vájale, Chilindrina. Me nota que viniste a promocionarte. No sé por qué. No dejen de... No dejen de venir al programa de la Chilindrina. La artista más mejor y menos peor. Y más pecosa. También sí. Y más mugrosa. Si usamos la misma agüita de lavanda. Ahora sí ya despídeme como gente decente. Vamos a pedir a Chilindrina un aplauso, por favor. Por favor. Gracias a la Chilindrina. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que la pasen bien! ¡Feliz Navidad!